Hace ocho años, en junio del 2015, el entonces senador Héctor Llunes Landa presentó ante el otra vez entonces Instituto Electoral Veracruzano una solicitud de registro para obtener el registro de Alianza Generacional como Asociación Política Estatal. Desde entonces esta agrupación se mantiene firma y sólida alrededor del político de soledad de doblado, acampañándolo en su recorrido que incluido la búsqueda de la gobernatura del Estado. Alianza Generacional es, además de una agrupación de políticos y ciudadanos, un capital político impresionante. Hay líderes de todos los sectores, funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles, alcaldes, ediles de decenas de municipios e intereses, muchos intereses políticos de todos los alcances. Y esa agrupación, ese esfuerzo logrado a partir de persistencia y permanencia, fue puesto a disposición de Pepe Yunes el pasado domingo.